Ella tiene un style, me enamora con su baby Se la come aunque no baile, yeah, yeah Te deja sin aliento cuando la ves El mejor bombón del salón Le queda sexy el pantalón Tiene un novio muy fanfarro Están en el mismo escalón Ella toda fresh, yo a lo mejor noté en inglés Quisiera salir con usted Tú solo dime cuándo yo ya estaré Te aseguro que después solo dirás yes, yes, yes Estoy bien que me da otra nota Dime que solo se me nota Me miran y siento que el corazón se me explota Y mis ojos se mueven como pelota De aquí pa' allá, de allá pa' acá Una pasarela completa pa' ella En cámara lenta creo que es modela En cámara lenta creo que es modela De aquí pa' allá, de allá pa' acá Una pasarela completa pa' ella En cámara lenta creo que es modela En cámara lenta creo que es modela Tenerse hecho es la tarea, ya me di cuenta que si te beso te babeas Tu pussy violento, mi cuerpo fuerte bombardea Estás convertida en un océano de alta marea Chequea, como es que combinamos Nuestras ganas en este lío que nos compramos En sexología creo que ya nos graduamos Y si hay una clase tra, no dude en anotarnos Pa' mi ser un placer verte desnuda otra vez Si me permites de nuevo tu cuerpo recorrer sin peros Mami me encanta verte en cueros, de bordada en un río entero Dejaste tu aroma en mi habitación Sin peros, mami me encanta verte en cueros, de bordada en un río entero Dejaste tu aroma en mi habitación Ella tiene una style, enamora con su baby Se la come aunque no baile, yeah, yeah Te deja sin aliento cuando la ves El mejor bombón del salón Le queda sexy el pantalón Tiene un novio muy fanfarrón No están en el mismo escalón Tú solo dime si nos jugamos después de clases Te prometo estar contigo, pase lo que pase Te aceptas mi invitación, te quitaré el pantalón Bienvenida mi amor a mi habitación Hey, King Darling Baby Cabo family Imponente en las máquinas Hey, hey Valencia, Venezuela Escúchala Desde Durán Records La compañía, niño En el mundo Oscar 你們 Mira Sin Em ¿Señoró Tú Gracias por ver el video.